Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 30 de octubre del 2020, son las 6 con 4 minutos de la mañana. Y el video del día de hoy es, pues, creo que van a ser los últimos cursos del año. No sé si en noviembre salgan más cursos. Yo creo que no, porque ya, o sea, este es el cierre final. Y vengo a recomendarte los últimos cursos oficiales que vas a encontrar, que sí te van a servir para la promoción horizontal. Y ahorita te explico por qué razón. Y que son dos cursos de Telefónica Movistar, que si tú has tomado uno de Telefónica Movistar, la verdad están buenísimos. O sea, ¿para qué mentir? Son cursos autogestivos, vas haciendo paso a paso lo que te van pidiendo, hace las evaluaciones y te genera la constancia. Y la verdad son cursos que a mí me han gustado mucho. El de Bullying, el que tiene que ver con Neurodidáctica. Neurodidáctica fue genial. Educación del siglo XXI, otro muy bueno. Y te dan recomendaciones de textos que son interesantes para seguir preparándote como docente. Hace unos días, un compañero que la verdad, me van a disculpar ahora sí, pero se me fue su nombre, no lo anoté. Me manda este documento del Estado de México. Miren lo que dice. Vamos a hacer una lectura rápida. Dice, jefe de sector educativo relacionado con la capacitación que la Coordinación General de Aprende MX en coordinación con Fundación Telefónica y Fundación Bancaria La Caxia, la Coordinación Académica y de Operación Educativa mediante el folio, informa de las convocatorias dirigidas a docentes para participar de manera voluntaria, en línea, en los cursos gratuitos con duración de 14 horas. Esos tienen una duración de 14 horas y que a lo mejor ese podría ser el detalle, pero vamos a seguir leyendo. Es escape room educativo y alfabetización digital. En este sentido, le solicito se difundan las convocatorias para que los interesados realicen su inscripción antes del 7 de diciembre del año en curso a las 6 horas en los siguientes enlaces. Dejan los dos enlaces y después dice, esto es lo interesante. Al concluir el curso satisfactoriamente, los participantes recibirán una constancia otorgada por la Secretaría de Educación Pública a través de la Coordinación General de Aprende MX en coordinación con Fundación Telefónica y Fundación Bancaria La Caxia. ¿Seguro de la atención responsable? Bueno, y ahí el saludo final. Bien, este es el tema interesante porque en algunos cursos que está dando la Coordinación General Aprende MX, sí están mandando las constancias. ¿Tardan? Sí. O sea, vamos a tener que pelearnos después con actualización docente de CEP porque tenemos que exigir nuestras constancias oficiales por CEP. Por eso digo que la constancia nos podría servir más que la constancia que arroja la misma plataforma. Tal vez ellos mismos después puedan generar un sistema de canjeo de constancias que estaría muy bien, la verdad. Y si no presionar, repito, a nuestras autoridades de actualización docente de nuestro estado. Y ahorita me van a decir, oiga profe, pero pues esto es del Estado de México, ¿no? ¿Qué creen que no? Ya estuve investigando más porque pues de eso se trata. Y resulta que estos cursos son Profuturo, Unión CEP y son nacionales. Cualquiera que los tome en automático le va a llegar su constancia de manera digital. Que de hecho aquí dice, informes, dudas sobre registro y constancias. Este es el correo que debemos anotar para que nos lleven nuestras constancias. Porque por ejemplo, el curso de neurodidáctica que nos deben demandar constancia, a algunos ya les llegó y a otros todavía no, que es mi caso. Pero como siempre, pues el objetivo es esperar a que lleguen las constancias oficiales. Bien, te voy a dejar una liga que te lleva directamente aquí a esta página que se llama Oferta de Cursos de Autoestudio. Que es de Telefónica Movistar. Le das clic en Inscríbete. Mira. Y te lleva directamente a la inscripción. Yo ya tengo abierto la inscripción de ambos. Para más rápido, mira aquí está. Escape Room Educativo y Alfabetización Digital. Son cursos que sí me voy a inscribir, que sí voy a tomar. Ahora, muchos compañeros de admisión me preguntan. ¿A mí me sirve? ¿Sí te sirve? El problema es que regularmente estos cursos son para la gente que ya está en el sistema. O sea, no les permiten registrarse a los que apenas son de admisión. Voy a hacer mi registro rápido y te voy a mostrar, si es necesario, que te piden el centro de trabajo. Así que voy a hacer el registro y continuamos. Miren, aquí ya está el primer detalle. En la página 3 nos pregunta, institución donde labora. Y si tú no contestas, no puedes avanzar. Y si tú no estás laburando, tal vez le puedas poner, no laboro, ¿no? No laboro actualmente y te deje continuar. Voy a seguir con el registro y si hay otro detalle, te informo. Te lo decía. Ya estamos en la página 4 y lo primero que nos piden es, indica el estado donde se encuentra la escuela o centro de trabajo donde perteneces. O sea, tienes que estar laburando actualmente para que te permita avanzar. ¿Qué eres? Funciones. Bueno, en este caso soy otro porque soy asesor técnico pedagógico. Y me pide el nombre del centro de trabajo y la clave del centro de trabajo, que bueno, como tal no es obligatorio, pero sí te pide la clave del centro de trabajo. Entonces es un detalle que debemos de considerar porque gracias a esto la CEP nos manda la constancia de que realmente estamos laburando en ese centro de trabajo. Por eso es importante colocar esos datos y a los compañeros de admisión en ocasiones por eso no les sirve estos cursos que sí son oficiales. Y bueno, como dato final, siempre que se enteren por mí, pongan otro. Ojalá que puedan habilitar el medio para que ustedes digan soy docente y que ya después se pongan en contacto con nosotros y nos llegue la información. Así que ustedes pongan otro porque están enterando por este canal. De todas maneras, me dice YouTube. Vean, Secretaría de Educación Pública de mi estado, plataforma, grupo de docentes, Facebook, Twitter. Otro, entonces yo soy el otro. Pongan ese para que también ellos sepan que se están enterando más por este canal que de manera oficial. Eso sería interesante en sus registros. Le doy a enviar y listo, quedó registrado. Él dice que después llega la contraseña, ocho días hábiles. Pero si tú ya tienes tu cuenta en la página de Telefónica Movistar o Profuturo, donde estás haciendo los cursos, ¿qué crees? Que en automático te habilitan el curso porque tú ya tienes una cuenta, una contraseña, ¿ok? Aquí de hecho lo menciona. Si ya has tomado cursos, en otro momento ya has registrado este formulario. El mismo correo con el que has tomado dichos cursos, después de ocho días podrás entrar a la plataforma usando el correo y contraseña que ya tenías y ver el curso al que ya te registraste. Para cerrar el video, nada más déjame decirte que es importante que cheques la página de CEP de tu estado. Porque cada una de las Secretarias de Educación está generando algunos cursos y en ocasiones sí postean la convocatoria. Esta, por ejemplo, es para el estado de Puebla, donde nos hablan de una oferta de formación. Son distintos cursos, miren, y tienen distinta cantidad de lugares. Y estos cursos, pues obviamente tienen validez y obviamente te van a servir para la promoción horizontal. Cuando existan estos detalles de la promoción horizontal. Que si tú ya hiciste cien horas de cursos, yo creo que es más que suficiente. Yo no creo que pidan más entre cien y doscientas horas de cursos. No creo que nos pidan igual que media superior que les llegaron a pedir cuatrocientas horas. Pero yo creo que con eso es más que suficiente. Algo que me preocupa nada más tantito es que aquí menciona que si es lo mejor importante ir a la reunión de manera presencial. O sea, puede haber ciertas reuniones presenciales en estos cursos, pero bueno, van para largo, ¿no? Están interesantes porque no solamente son, miran, son del ILSE, son de la Ibero, son de la Unidad Pedagógica. Y esto solamente aplica para el estado de Puebla. Entonces han gestionado cursos muy padres, tal de la UNAM, que es específicamente para el estado. Muchos quisiéramos tomar este tipo de cursos. Así que buscan al hacer de su estado, aprovechen estas oportunidades porque al final, y lo dice, los participantes que concluyan satisfactoriamente el curso y entreguen las evidencias correspondientes de su proyecto de aplicación escolar, recibirán constancia digital con valor curricular. Les voy a dejar esta convocatoria de Puebla en la descripción, si tú eres de Puebla, para que la descargues. Los otros dos son nacionales, así que no hay ningún problema. Te dejo también la primer liga con esos dos cursos. Y nada, eso sería todo. Te recomiendo también que no te satures, que tomes uno, dos cursos, los que tú creas que puedes cubrir con las expectativas, porque también tenemos trabajo. Y eso es con el objetivo de pensar en que realmente el próximo año puede haber una oportunidad de incremento salarial. ¿Sale? Eso sería todo por el video del día de hoy. Si tú quieres más información de cursos, escribe en el canal Soy Docente Cursos. Así busca Soy Docente, la palabra Soy Docente y la palabra que tú quieras. Y te va a aparecer información de algún tema, porque son más de 1200 videos los que se han subido. Soy Docente Cursos, Soy Docente Cursos, Soy Docente Constancias, para que tengas la información precisa. Cuídense mucho, denle like al video, suscríbanse al canal, por favor. Ya se viene un regalo, un super mega regalo, van a ver. Compártanlo y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho, bye.